...incursionaron en el barrio chino de Coronel Oviedo, lugar donde, según denuncia, existen varias personas que están sumidas en el mundo de la adicción y, en consecuencia, en el mundo de la delincuencia que genera zozobra en la vecindad, en el lugar. Hasta allí llegaron concejales municipales el pasado viernes. Estábamos mirando la publicación hecha en las redes sociales de la concejal Rosana Bogado y, bueno, se describía un lugar tenebroso, con algunas imágenes y videos que estamos pasando aquí en pantalla para la gente que no nos están viendo. Pero queremos conocer detalles de esta situación y, por sobre todas las cosas, que se propone para resolver esta problemática en Coronel Oviedo. Para eso estamos en línea con la concejal municipal, Rosana Bogado. Buenos días, concejal. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Buenos días, Néstor. Buenos días también a todos los que están ahí en el programa. Saludos, José. A la gente que está escuchando también la programación. Gracias, concejal. Estamos mirando imágenes de cuando fueron al barrio chino. Contanos un poco dónde queda este lugar y por qué llegaron hasta ese espacio junto con otros colegas tuyos. Nosotros estuvimos recibiendo denuncias permanentemente. En realidad también el colega Armando Riveros le está haciendo el seguimiento a todo este tema, escuchando un poco el clamor de los vecinos de Mangales específicamente, ¿verdad? Porque son ellos los que están en la zona donde está también el barrio chino. Están pegados prácticamente dos territorios sociales. Y específicamente el barrio chino es el que le tiene en su sobra a todo el barrio. Y ahora ya está saliendo, está creciendo esa problemática, Cristian. Y nosotros consideramos muy importante trabajar en eso, por lo menos nosotros. Algunos nos reclamaban y nos decían, ¿qué tienen que ver ustedes ahí, verdad? Pero si las instituciones que deberían de hacer ese trabajo no lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos llegar ahí, acompañar y darles por lo menos esperanza? Que es lo que evidentemente esta gente ya ha perdido. Porque si ellos están en la situación en la que están en un sitio bastante peligroso, tenebroso, está inundado de niños, adolescentes y jóvenes también que tienen el vicio tan perjudicial que hoy en día está acaparando nuestra sociedad, Cristian. Y vemos nosotros como una posibilidad ayudar dentro de nuestras posibilidades y generar un poco conciencia también a las entidades, o sea, a las instituciones que deberían de tomar acciones al respecto. Yo personalmente me siento muy agradecida con la dirección de policía. Específicamente en este caso sería también al jefe de la comisaría del Cruces Internacional. Sí, se me fue el nombre, no puedo mencionar, pero se nota que ellos estuvieron trabajando ya, pero posterior al desenlace fatal también que tuvo el señor Zamudio, que fue uno de los perjudicados en aquella ocasión cuando la comisaría fue apedreada por estos malvivientes del barrio chino. Ahora, concejal, ¿esto es un territorio social establecido o es una ocupación no más? ¿Hay una especie de orden en la que están viviendas por manzana, por cuadra, o es un bosque ocupado con casas precarias? Y es realmente increíble, Cristian, pero hay un bosque donde hay una zanja enorme con pendientes bastante pronunciadas y es ahí donde entran los malvivientes a hacer sus fechorías y sus necesidades, por decir así, porque yo creo que es una necesidad para ellos. Es una guarida para ellos, concejal. El consumo. Es una guarida, es una guarida y es de ahí donde le sale también a los que están pasando por las calles de la zona para asaltarles. Porque ese es el clamor permanente, ¿verdad?, de que ellos ya no pueden transitar tranquilamente por esas calles. Son asaltados permanentemente y es así. Nosotros estuvimos ahí y en ese interín ya probablemente si no teníamos el resguardo policial íbamos a ser también asaltados. Y bien que nos dijo el encargado de la comisaría, ¿verdad?, ¿cuál pendeja tuya y qué?, sin acompañamiento policial porque es un ZPM. Y tal y cual, ¿verdad? Si es que no nos acompañaban, a lo mejor íbamos a ser asaltados. Y nosotros por eso estamos viendo, ahora mismo estamos en la dirección de policía, vamos a estar hablando un poco con el, con el, en este caso sería el jefe de gabinete porque el director de la policía aún no ha llegado Christian. Pero nosotros no tenemos tiempo que perder y estamos aquí con los colegas como para poder dialogar con él y darle un poco algunas alternativas de soluciones que podemos hacer en conjunto porque nosotros solos no vamos a poder hacer nada. Ahora, precisamente iba a ir a esa consulta, es decir, ¿qué seguimiento se le está dando a la constitución hecha en este barrio en el fin de semana concejal? Y si ese es el nivel de inseguridad que se tiene, que va a una comitiva de concejales y que inclusive van expuestos a ser asaltados si no tienen acompañamiento policial, ¿cuál sería entonces alguna alternativa de solución a este inconveniente, concejal? Sí, nosotros por de pronto creemos conveniente limpiar esa zona porque está totalmente, se convirtió en un bosque, así como ya decíamos y se tiene que limpiar las malezas que hay ahí. Primero eso y nosotros ya estamos viendo una acción para el 2 de marzo llevar ahí personas que puedan trabajar un poco con esos niños por lo menos para rescatarles de esa problemática, ¿verdad? Porque a lo mejor los que ya están sumergidos en ese mundo vamos a tener que verles otra alternativa de solución. Yo creo que la solución no es solamente llevarles detenidos en un calabozo porque ahí lo que vamos a lograr es que ellos también se sientan peor de lo que ya están. Yo creo que ellos han perdido totalmente la esperanza. Ellos se sienten abandonados y es bastante comprensible. Te cuento que este joven que fue demorado en ese momento nos comentaba que él fue abandonado por su padre en la calle. Su mamá ya falleció. Él nunca tuvo posibilidades de ir a la escuela, por ejemplo. Él no tuvo acompañamiento de nadie. Entonces, él no le quedó de otra y empezó a consumir las drogas y a delinquir para sobrevivir. Y no hablo en forma defensiva de ese joven, pero quiero nomás hablar también diciendo que se le comprende en algunas situaciones. Por eso decía yo también en algunas de mis publicaciones del abandono total del Estado, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar ahí con la CODENI, podemos trabajar con el Ministerio Público, podemos trabajar con la Defensoría, pero para eso tendríamos que tener la buena voluntad de todos los representantes de estas entes también. Son personas humanas. Yo eso es lo que quiero que se comprenda y se entienda. nosotros no podemos estar jugando con ellos y dejándolos a la deriva, ¿verdad? Porque están totalmente perdidos y por culpa de unos cuantos está llegando a la mayoría. Ese compromiso que mencionas de las instituciones no tendría éxito en el supuesto de que vaya a ejecutarse alguna acción sin el compromiso de la comunidad también. ¿Cómo trabajar con esa comunidad, doctora? Exactamente. Así mismo es, Néstor. Y por eso te decía, el 2 de marzo vamos a hacer un encuentro ahí, vamos a hacer un carugasú entre todos los que habitan esa zona. Vamos a tratar de que se involucren también los vecinos de Mangales. Ellos quieren ayudar, pero ellos del temor muchas veces no se van ni siquiera hacia esa zona. Y no podemos nosotros tenerles de esa manera porque ves que al rechazarles, cuando ellos se sientan rechazados, yo creo que empeoramos la situación. Ahora, concejal... Te escucho. No, creo nomás yo importante esto de trasladarse hasta el lugar porque una cosa distinta es cuando ustedes están sentados ahí en la sesión de la Junta Municipal y reciben la denuncia en relato. Sin embargo, cuando están allí, estábamos mirando el video, veíamos armas blancas, incursionaron ustedes en el lugar, caminaron por el lugar. Es distinta la percepción que se tiene de un relato y estar en el lugar. Es totalmente distinto, totalmente. Uno ni siquiera se imagina lo que se vive ahí. Y al llegar en el lugar, uno percibe esa energía negativa, por decir así, Cristian. Es impresionante realmente. Yo creo que si alguna persona quiere hacer también el bien, puede ir a acercarse y puede mirar. Y los que reclamaban del por qué, ahora estamos accionando. Y si no accionamos ahora, ¿cuándo vamos a accionar? Y si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? Si ya pasó tanto tiempo y ya se reclamó en todos los entes en los cuales se debería reclamar. Yo creo que como obetenses deberíamos de unirnos y trabajar en pos de que podamos hacer el bien común. Nosotros no estamos en campaña proselitista, no tenemos el por qué de hacer populismo en este momento si es que ellos lo consideran de esa manera. Nosotros estamos haciendo algo bastante importante que es rescatar y salvar una vida humana, Cristian. Ahora, concejal, quería consultarte un poco acerca del perfil de los pobladores. Ya sabemos que hay jóvenes, adolescentes que están en el mundo de la delincuencia, pero hay viviendas donde existen madres, niños, niñas, personas mayores. Estos niños están acudiendo a la escuela. ¿Cómo es el día a día allí? Ellos viven, los que tienen, una precaria, ¿verdad? Viven sin agua. Ellos no tienen servicio de agua. La mayoría no tienen electricidad. Ellos no se van en la escuela en un 99%, según me estaba manifestando, una vecina de Mangales. En síntesis, están en un estado de abandono total. Ahí te resumo, porque es realmente triste y te hace doler el alma recordar todo lo que vivimos ahí. Te quiero contar algo, concejal. Esta publicación que habías hecho y del cual nosotros nos agarramos un poco para abordar este tema, trajo ya una consecuencia positiva, si podríamos decirle, Néstor. Nos estaban reportando que en otros lugares existen situaciones similares. Similares, sí. ¿Dónde es esto? Ahí inclusive nos enviaban videos e ingresaron unos vecinos, te comento, concejal, y si por ahí hay la... Siguieron más o menos el mismo sistema de trabajo. Sí, por ahí hay la posibilidad de que se constituyan también en este lugar. Nos decían que por favor articulemos la forma en que ustedes puedan estar. Y te cuento, es en la zona del territorio social Laguna Piri 2, que es límite entre Costa Alegre y Calle Jiménez. En este momento estamos poniendo unas imágenes de un inmueble, de un inmenso inmueble baldío que hay en la zona detrás del territorio social Laguna Piri 2, y al otro lado del inmueble es otra comunidad, y en el medio un bosque, y que sirve de aguantadero. Van ahí, están, inclusive denuncian que permanentemente jóvenes ingresando ahí a consumir estupefacientes, a realizar todo tipo de hechos, y que luego salen a apretar, así sencilla y llanamente, a delinquir en las calles de la zona, en Laguna Piri 2, concejal, una situación calcadísima, es ahí en el límite entre Costa Alegre y Calle Jiménez, te decís, y la gente pide más presencia a sus autoridades, es al final de cuentas lo que uno rescata de esto. Y sí, por eso también decía, que esto inició ahí probablemente en el barrio chino, y vamos, entonces va a ser caótico, y va a atenderse a toda la ciudad de Corona y Loviedo. Esto es lo que queremos nosotros evitar, Néstor, por eso estamos enfocados en esto actualmente. Ahora a las 9 tenía que recibirnos el encargado de la policía, como para poder ver un poco cuándo iniciamos el trabajo. Pero lo del 2 de marzo ya está, vamos a hacer ahí un... ¿2 de marzo es este sábado ya, concejal? Sí, sí, sí. Yo creo que es de este sábado el 8. Sí, de este sábado el 8. Concejal, yo quería nomás destacar una situación, que estas personas están en una situación de precariedad, y nada justifica la delincuencia, sin embargo, si ellos tuvieran una motivación para levantarse, lavarle la cara, o bañarle a su hijo y enviarle a la escuela, otra sería la realidad de esa gente, y creo que hay que apuntar un poco a garantizarle lo que la Constitución garantiza, el derecho al techo propio, el derecho a la educación de los niños, es decir, hay algo que el Estado debe hacer, no significa esto un asistencialismo total, debe ser también con una contrapartida de voluntad de esa gente, para que se vaya construyendo ese ambiente un poco más vivencial, por decirlo así, o para que se pueda convivir en ese lugar. Así mismo es. Mira, es que nosotros ya hemos conversado, estamos perdiendo señal de la... el tema de las viviendas, el concejal, cada uno, no le damos las funciones, porque tenemos que ver el tema del agua, también tenemos que ver la electricidad, y darle un poco de lo que, así como decías, tienen garantizado por la Constitución Nacional. Bien, vamos a hacerle un acampañamiento también a esto, concejal, si me permitís, antes de entrar ahí con la gente de la policía, una consulta que estamos haciendo a todos los concejales.